Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Damián de Top Animes y hoy les presento el resumen completo del capítulo número 10 de la tercera temporada del anime Classroom of the list. El capítulo comienza mostrándonos a la clase principal en su conjunto, mientras escuchamos de fondo el monólogo de un personaje, más concretamente Hirata Yosuke, quien se arrepentía de las decisiones que tomó en su escuela anterior y menciona que quiso evitar hacer lo mismo en esta, pero que lamentablemente al final cometió el mismo error. Pero tras eso, cambiamos de ambiente cuando pasamos a un encuentro entre Suzune, Kiyotaka y Keisei para hablar acerca del examen especial que se avecina. Pues Yuki Mura tenía la idea de contactar con Katsuragi para que le dé información de su clase que sería el oponente de nuestros protas, a cambio de prometerle el cambio a su clase cuando lleguen a la A, pero Horikita rechazó la idea de este contacto, aunque Keisei quiso hacerlo igualmente, y Ayano Kouji fue con él, por lo que le ofrecen esto a Katsuragi, quien no acepta el trato directamente, pero les proporciona algo de información técnicamente gratis, pues aunque no cree que le sirva para derrotar a Rizu, sí quiere intentar que ella caiga, debido a lo molesto que está por la expulsión de Yajiko. Y tras eso, Keisei quiere comunicarle la información conseguida a Horikita, pero Ayano Kouji le dice que lo hará en un mejor momento, pues ahora se enojaría por saber que actuaron a su espalda. Tras lo que luego pasamos a otra escena de nuestro prota estando solo, mientras recibe una llamada que lo invita a la habitación de Suzune, esto para comer juntos pues tiene temas de qué hablar, y es que su compañera quiere su opinión acerca de la información y estrategia que pensó para el examen. Estrategia que Ayano Kouji acepta como buena, pero a la que solicita un ligero cambio, y es que sea la misma Horikita la que participe en el evento ajedrez, esto porque no había nadie bueno en esto en la clase, y como alguien tendrá que entrenar, ella es la que le queda más cómoda para ser instruida por él. Pero dejando de lado ese encuentro, podemos pasar al día siguiente, después de clases, cuando Horikita intenta contactar con Hirata pero es ignorada, cosa que hace que sus compañeros se preocupen por el futuro de la clase sin Yousuke sigue sin cooperar. Y motivada por esta preocupación es que una de las personas lo sigue, más exactamente Mi-chan, e incluso llega al punto de intentar detenerlo de caminar al tomarlo por el brazo, pero Hirata se sacude tirándolo al suelo en el proceso, algo que llama la atención de Kouji quien estaba viendo la situación, y comienza a interactuar con estos dos, de manera que rápidamente saca de quicio a Yousuke hasta el punto de que se los sostiene con fuerza, pero Rokuzuke para defenderse lo toma de brazo y se los dobla con gran fuerza, para luego levantar a su compañera. Todo esto mientras el adolorido Hirata le pregunta si acaso él también quiere lastimarlo, pero el rubio narcisista le deja en claro que no, que la única persona que realmente está buscando lastimar a otros en la clase es él, con su actitud hacia sus compañeros. Por lo que ese encuentro termina ahí, pero cuando Hirata se alejó un poco más, quien se acercó a él en esta ocasión fue nuestro protagonista a Yanokouji. Esto porque quiere que su compañero le cuente qué fue lo que le causó que vea las cosas tan drásticamente como lo hace, y que lo llevó a tener esa necesidad de proteger a todos. Por lo que este le cuenta su pasado, como su compañero fue víctima de bullying y todos se limitaban a mirar, lo que incluso lo llevó a un intento de quitarse la vida que lo dejó gravemente herido en el hospital. Pero incluso tras eso, como el acoso de la clase no se detuvo y solo pasó a otros objetivos, Hirata intentó controlar a todos en base al miedo. Golpeaba a cualquiera por igual, dejando a todos al mismo nivel, para que nadie más que él recurriera a la violencia. Y así prácticamente acabó con su clase, pues nadie se atrevía a mostrar siquiera emociones y simplemente dejaban pasar su día como si fueran robots, algo que no quería hacer de nuevo, pero casi cometió en el examen de la votación, e incluso así no pudo proteger a Yamauchi. Por lo que Kiyotaka le pregunta si entonces reconoce que la culpa de la expulsión de este no la tenía ni Horikita ni él, y Hirata dice que sí, que era inevitable, algo con lo que Kiyo no está de acuerdo, pues le dice que la responsabilidad era del mismo Hirata. Cosa que este intenta negar con todas sus fuerzas, diciendo que era imposible salvarlo, pero el ejemplo estaba ahí, y Shinose logró que nadie de su curso abandonara el colegio. Pero Hirata seguía intentando negar todo, diciendo que era una situación excepcional, pues ella tenía muchos puntos, a lo que el prota le hace ver que el fallo entonces fue no tener muchos puntos, que si él tomó la decisión de salvarlos a todos, tiene que estar respaldado por un plan coherente, y que si no lo logra debe hacerse responsable. Por lo que estas duras palabras le hacen ver a su compañero lo cruel y oscuro de su verdadera personalidad, aquella que pocos conocen hasta el momento. Aunque las palabras de Kiyotaka no terminan ahí, pues le remarca a su compañero que debe seguir adelante, pues si no lo hace habrá muchas más víctimas, pero si se propone seguir dando su mejor esfuerzo, podrá lograr que esos números se reduzcan drásticamente. Aún así Hirata se encontraba devastado preguntándose si entonces tiene que aguantar solo todo el dolor de la derrota, pero Kiyotaka le dice que no, que puede apoyarse en sus compañeros, cosa que Yusuke dudaba pues ni siquiera sabía si era digno de seguir liderando a sus compañeros, si es que acaso podía seguir haciéndolo. Respuesta que le da Yanokouji, siendo esta un claro sí, pues es recién ahora que realmente puede hacerlo. Así que sabiendo eso, pasamos al día siguiente, en donde vemos al comienzo de las clases a Mi-chan observando el asiento de Hirata, que estaba vacío hasta que este llega y le habla para pedirle disculpas por cómo la retó mientras ella solo quería ayudarlo, para luego pedir disculpas en general a toda la clase, y acercarse a Suzune con quien había tenido la principal discusión durante el examen anterior, y le dice que ahora entendió que ella no se equivocó esa vez, por lo que ambos se dan un apretón de manos simbolizando su reconciliación y la unión para trabajar juntos por el bien de la clase en el futuro. Pero de ese día no sabemos mucho más, ya que inmediatamente después pasamos al anochecer en la habitación de Horikita, ya que vemos como esta estaba practicando ajedrez con Kiyotaka de manera online, y terminan su sesión tras enterarnos de que la joven mejoró mucho en pocas sesiones de entrenamiento, aunque claro no lo suficiente, pues incluso si Kiyotaka se estaba limitando para enseñarle, de 54 partidas la joven solo ganó 3, pero incluso así todo ya estaba listo para el examen final, que con la última escena vemos dará comienzo al día siguiente. Aunque técnicamente esa no es la última escena, pues tras el ending tenemos una más, que nos muestra a los comandantes de las clases A, B y C esperando a Kaneda, pero sorprendiéndose al ver que quien llega es Shuen, algo inesperado pues creían que todos los comandantes tendrían punto de protección, pero no era así ya que como Kaneda no asistió, alguien tenía que reemplazarlo, lo que llamó la atención de todos e hizo que incluso Arisu mencionara que el combate de Shinosev vs Shuen será interesante, por lo que los cuatro líderes se vivían en las dos parejas que se enfrentarán, y ahora sí termina el episodio. Un capítulo que personalmente me pareció de los mejores de la temporada, quizás ni siquiera de los mejores, sino el mejor de todo lo que vale de la tercera temporada, visualmente me encantó. El cómo llevaron toda la historia de Hirata también me pareció genial, y Kouenji siendo Kouenji tampoco estuvo mal, aunque por sobre todo lo que más me gustó fue ver el regreso de Kakeru y la previa de la humillada Ichinose, aunque me da un poco de lástima por ella pues esta temporada ya sufrió bastante. Y es que las cuatro imágenes de cada uno de los cuatro líderes justo al final del episodio es simplemente espectacular. Aunque bueno, esta es mi opinión, pero díganme, ¿a ustedes qué les pareció el episodio? ¿Cuánto le pondrían del 1 al 10? Ya saben que me encantan en los comentarios con sus respuestas, y yo lo estoy leyendo y contestando. Y habiendo dicho esto, ahora sí, sin más que decir, hasta el próximo video.